Estamos en el momento de los consejos astrales con la luna llena en Aries, pero está al lado del nódulo norte, y si es una luna llena, ustedes los Aries tienen que sentir en su alma que efectivamente llegaron a un clima, a lo máximo. Aries no es un signo de paz, Aries es un signo de guerra, pero ojo, la guerra no es mala. Lo que hay que saber es la estrategia de guerra que tenemos que utilizar, y la estrategia de guerra también sirve, me voy a estar quieto para que no me vean, pero como la luna está llena, es la época de mostrarse ustedes quiénes son de una nueva manera, más emocional. Obviamente la tierra está ahora en Aries, porque si estamos en luna llena, es porque la tierra está en Aries y la luna acaba, está cerca a la tierra. Esa tierra en Aries les da a ustedes la base como el cabo cañaveral para que el cohete se dispare, el cohete es el dedo de Aries. De modo que dispárense ahora en lo que quieran y en el liderazgo que van a obtener.